hola chicos acá seriamente todos en un nuevo vídeo estamos en de fondo con un gameplay de call of the advanced warfare con la rx hole puncher con tenía accesorios con mira punto rojo empuñadora y cargadores ampliados con camuflaje de diamante y de secundaria nada les va a hacer un poquito de la partida me saco un 25 una racha 25 está inexorable el de 20 y 25 y esto es la peros no me alcanzo la peros pero justo me matan en la 25 muerto que llevaba entonces les vengo a contar que voy a regresar con el canal vengo a regresar con muchos vídeos con por ahí tres cuatro vídeos a la semana es decir el de lunes a domingo no tengo horarios tampoco sé que les voy a subir obviamente videojuegos no sé cómo obviamente call of duty información y acaso de black ops 3 aunque eso ya hay muchos canales que están haciendo entonces no sé la verdad bueno entonces información que los verían warpar la beta de black ops 3 y señores la beta vamos a probar un poquito el juego a ver qué tal va les vamos a subir counter strike global offensive que creo que es el último que salió que está muy chévere la verdad y un poquito de varios minijuegos por así decirnos como minecraft juegos de miedo menos juegos de esos de ese tipo de estilo porque estoy en activo me ponen otro y yo les digo la verdad no sé por qué estoy en activo no sé la verdad no no me apetecía subir un vídeo estoy en activo por muchos meses como por 5 o 6 meses próximamente y otra cosita del gameplay si ven que alguna vez está laggeado no sé por qué la señal me está dando muy mal y como esto va por ratio no por señal o sea no por wifi sino por por ratio o sea por las muertes que nos llevan entonces aún no lo meten con gente que no tiene la misma señal que uno no ojalá que esto lo tenga el call of duty black ops 3 que se supone que ya está confirmado que si tiene búsqueda de matchmaking de wifi wifi y la verdad mucho mejor entonces esta es una partidita de duelo por equipo si no estoy mal yo creo que si y también pienso subirles varias series como no sé cuáles son los mejores los mejores fusiles los mejores fusiles el mejor rifle la mejor arma pesada les voy a subir los modelos no sé varios así ya no les voy a no les subo algo que están haciendo muchos youtubers que son abriendo suministros o los llaman por así por el estilo porque ya ya tengo casi todas las armas chetas no armas op entonces pues no les voy a subir esa seriecita pues igual no tenía plan a subirla y va a salir el nuevo episodio el nuevo episodio el nuevo el nuevo DLC de el nuevo episodio. bueno yo ya no juego ni en play ni en el nuevo estoy jugando un computador con obviamente juego con controles box no voy a jugar con una técnica de ratón porque es imposible no soy un bobo para jugar con eso bueno acá ven como me saco inexorable estaba bastante nervioso pero bueno Este gameplay es bastante largo, la verdad Ya no sé qué más decirles Así que Les voy a dejar con una cancioncita De fondo, mientras que ven el video Si quieren Vean este Ay, que me acuchilla, pero no pudo El retrasadín Ah, tal vez les traiga GTA V en juego en computador No, como ya les dije, en GTA V Varias carreras o robos Pues atracos, como varios le dicen No sé, cosas así Supervivencia, lo que sea La campaña no, pues porque La campaña no Entonces Like favoritos si les ha gustado Si quieren dejarme en los comentarios Cosas que haga Pues sería un gusto Yo las iré haciendo A medida del tiempo Me pueden seguir En Facebook Como Desarmetree2 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 O pues por YouTube Me mandan un mensaje directo Yo los leeré obviamente Like favoritos si les ha gustado Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! ¡Éjie sí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.